guardados bajo llave y cámaras de vigilancia. Luego se procede al pesaje de los bolos y se introducen a las máquinas. Se realizan varias pruebas para validar la aleatoriedad de los bolos. Finalizado el sorteo, se guardan los bolos en los maletines en presencia de las autoridades que fiscalizan y supervisan nuestros sorteos. Se procede al cierre de los maletines con los cintillos de seguridad y son llevados a la bóveda. De esta manera garantizamos la total transparencia que nos caracteriza. Somos la primera. Tu lotería a las 12 del mediodía y a las 8 de la noche. Buenas noches tengan todos. Bienvenidos a tu sorteo de quiniela, palé y tripleta de la primera. Tu lotería. Hoy es sábado 30 de julio de 2022. Buena suerte a todos. Buenas noches, República Dominicana. Bienvenidos a esta entrega de su sorteo de las 8 de la noche. De la primera. Tu lotería. Yo soy Yindi Valeria y en esta entrega me acompaña Lady Álvarez. Buenas noches, Lady. Buenas noches, Yindi. Y buenas noches a toda la República Dominicana que nos sintoniza a través de Digital 15 y Luna TV. En esta noche del sábado te deseamos prosperidad y abundancia para que ganes muchísimo dinero con nosotros. Hazlo temprano y realiza tus jugadas de quiniela, palé y tripleta en los puntos de ventas autorizados del país. Estamos ante la presencia de las autoridades que dan credibilidad y transparencia a nuestro sorteo. En representación del Ministerio de Hacienda nos acompaña el licenciado Héctor Melián. Como representante de la firma de auditores externos consultores de Bey Martínez, la licenciada Francis Guzmán. Como notario público, bajo la matrícula 2957, el doctor Odenis Castillo Pichardo. Y de este modo iniciamos nuestro sorteo de la noche de hoy. De inmediato comienzan a sortearse los bolos que han sido previamente certificados y fiscalizados por las autoridades. Muy buena suerte a todos. El primer premio corresponde al bolo número... ¡30! El segundo premio corresponde al bolo número... ¡32! Y el tercer premio de la noche de este sábado corresponde al bolo número... ¡44! Muchísimas felicidades a todos nuestros ganadores. Para más información y contacto directo con nosotros, síguenos en todas nuestras cuentas en las redes sociales en arroba laprimeradon e ingresa a nuestra página oficial www.laprimera.do para más información de nuestros productos y sorteos. Si te perdiste de nuestra transmisión en vivo por televisión, puedes ir ya mismo a nuestra página oficial en Facebook o a nuestro canal oficial de YouTube para ver este y sorteos anteriores. A continuación, se muestran en pantalla los números ganadores de la noche de hoy, sábado 30 de julio del 2022. Primer premio, ¡30! Segundo premio, ¡32! Tercer premio, ¡44! Muchísimas felicidades a todos nuestros ganadores. Agradecemos el favor de tu sintonía y esperamos que tú hayas sido uno de nuestros ganadores de la entrega de este sábado por la noche. Mañana nos reencontramos a las 12 del mediodía a través de Digital 15 y Luna TV en una nueva entrega de la primera Tu Lotería. ¡Hasta mañana! ¡Bye, bye! ¡Felicitamos a los ganadores! ¡Nos reencontramos mañana a las 12 del mediodía con el sorteo de quiniela, pala y tripleta de la primera Tu Lotería!